Nos encontramos en un ecosistema altoandino de los Andes Centrales colombianos, en un sitio que denominamos Cortaderal, a 3.100 metros sobre el nivel del mar, dentro del Distrito de Conservación de Suelos Campo Alegre, localizado en el municipio de Santa Rosa de Cabal, en el departamento de Rizaralda, en Colombia. Este es un sitio muy especial porque es una de las cuatro zonas del país donde se encuentra el lorito de fuertes, la especie Apalopsitaca fuertesi. Es el loro más raro y escaso de Colombia y uno de los más raros y escasos del mundo. Esta es una especie endémica muy importante para la región, para Colombia, que desafortunadamente está desapareciendo para la ciencia, primero por la deforestación y destrucción de su hábitat natural, y segundo porque su rango de distribución es bastante pequeño. Por esta razón se encuentra en el libro rojo de especies amenazadas para Colombia y tiene una clasificación de peligro crítico. Somos la Fundación Vida Silvestre y gracias al apoyo financiero de Loro Parque Fundación, una fundación española que se encarga de la recuperación de muchas especies de loros en todo el mundo, venimos haciendo monitoreo a esta especie, caracterizando toda esta zona e identificando la problemática del sector con el fin de buscar mejores estrategias para su protección y conservación. Nuestro objetivo fundamental es la recuperación de la especie y su hábitat natural. Hemos dado a conocer la situación de la especie en el sector, también hemos logrado generar identidad y sentido de pertenencia por el lorito de fuertes ante los propietarios de las fincas y la comunidad en general. De esta forma hemos logrado que mediante un acuerdo municipal se haya declarado como el ave emblemática del municipio de Santa Rosa de Cabal. Queremos que el lorito de fuertes tenga mayor disponibilidad de alimento en el sector y mayores oportunidades de anidación y de reproducción. Por lo tanto, debemos unir esfuerzos entre las organizaciones, las instituciones y la comunidad en general para la recuperación de este importante ecosistema. Gracias por ver el video.